Seguimos ahorrando en este mes lleno de ofertas en la gran fiesta de aniversario de La Sirena. Llévate el arroz piso no selecto de 10 libras a sólo 214 pesos. Recibe el verano aprovechando el 20% de descuento en todos los abanicos de techo. Y equipa tu cocina con un 25% de descuento en toda la marca Black & Decker. Ofertas válidas del 9 al 15 de junio sólo en La Sirena. Más de una emoción.